¿Qué tal amigos de Revista Rayas? El día de hoy nos acompaña Federico, quien nos va a platicar acerca de este evento que va a tener lugar en la ciudad de Cholula los días 29 de febrero y 1 de marzo y pues qué mejor que celebrar la llegada de la primavera también con este festival de papalotes. ¿Cómo estás Federico? Muy bien, muy bien, gracias, buenas tardes, saludos a todos. Pues entonces platícanos acerca de este proyecto que pues ya está próximo. Sí, bueno es un proyecto que con la iniciativa de GECALT, que es nuestro grupo que alterna a volarte papalotes, nos reunimos para la inquietud de hacer un evento grande con papalotes gigantes que casi la mayoría no los conoce, es algo muy nuevo, muy novedoso acá en México, somos de los únicos, somos dos equipos aquí, uno en Tlaxcala y nosotros, que tenemos esos papalotes, entonces es algo muy muy novedoso y lo mejor es que es totalmente gratuito. Ok, y ustedes como grupo, como Volarte, ¿qué los inspiró a pues empezar a producir estos papalotes gigantes? Lo que pasa es que nosotros hemos concursado en concursos pero normales de cualquier pueblo y todo eso, donde son artesanales, papalotes chiquitos, de ahí conocimos a unos amigos de Colombia en una ciudad en Chilucaucla, en Hidalgo y nos surgió la inquietud de eso de volar papalotes gigantes, empezamos a obtener papalotes esos, unos los fabricamos, otros los compramos y de ahí nos ha llevado por muchísimas partes, hemos ido a India, hemos ido a Colombia, a representar a México con los papalotes y el arte que es de aquí de México. ¿Y tú qué nos podrías decir acerca de los papalotes? ¿Es difícil o no construirlos y qué materiales utilizan? ¿Difícil? Pues sí, todos empezamos con un papalote de bolsita como todos y carrizo, de ahí en fuera pues ya tenemos papalotes muy elaborados como este que es un dragón, este dragón solamente es la cabeza, esta cabeza mide de circunferencia 30 centímetros la parte de atrás y lleva 100 papalotes atrás, uno tras otro, es un tren, mide 50 metros de largo, de ahí en fuera son papalotes de tela, se inflan con el aire, no tienen ninguna varilla y ya los normales que todos conocemos pues yo creo que todos lo hemos hecho y la ventaja es que va a haber un concurso el 29 y 1 de marzo. ¿Qué fuerza como del aire o del viento se necesita para que pues ponerlo a volar? Pues mínimo unos 19, 20 kilómetros por hora la fuerza del viento, en sí se oye mucho pero no es tanto y nada más la técnica para elevarlo, de hecho tenemos algunos videos en la página de Volarte donde está este o en la página del festival que es Vuelo Internacional de Papalotes y tenemos volando este precisamente en Cholula. Y bueno, ¿y de qué otras formas vamos a encontrar los papalotes? Porque supongo que va a haber de todo tipo. Sí, de hecho hay de muchísimos, muchísimos tipos, hay unos pulpos, tenemos nosotros de Volarte tenemos cuatro pulpos de 20 metros, 25, 28 y 35 metros, tenemos un Flow 4, un papalote forma molar de tela, ese se infla, no tiene ninguna varilla, nada igual que los pulpos y ese mide, con la bandera de México, verde, blanco y rojo y el águila, ese mide 48 metros. Aparte viene Mundo Cometas, ellos son de Colombia, son unos amigos que conocimos en Colombia que apenas visitamos el país, los invitamos ahora ellos para acá, vienen seis personas representando a Colombia y van a estar, ellos traen más o menos unos 40, 50 papalotes gigantes, todos de tela, con cometas acrobáticas y de precisión y cometas de luces para la noche. Aquí todos esperemos que el viento nos ayude, mientras haya viento, todo el día se puede estar volando, si no pues hay que hacerle la lucha a ver cómo la hacemos. Eso les quería preguntar, si ustedes más o menos ya saben las condiciones del clima para el día, pues porque, digo... Pues más o menos, de hecho Cholula, pues como tiene a un lado de la pirámide casi, por lo largo de siempre hay viento, después de las 3 de la tarde, esa es la ventaja que tenemos ahorita, pero a ver todo depende del día que nos toque, a ver qué tal si el viento nos presta un poco ahí para volar los papalotes. Perfecto, pues ojalá que sí. Ahora, pues este suena como un evento bastante grande. ¿Ustedes están recibiendo apoyo por parte de alguna institución? No, de hecho anduvimos tocando puertas por parte de Volarte ya hace como unos cuatro años. El gobierno de Puebla, en todos lados y en todos nos negaron el apoyo y mucho menos no nos dejan ni siquiera usar un espacio. Nosotros sin cobrar un solo peso. Ahorita nos acercamos a un amigo que hicimos un grupo que se llama GECALT. Muchas gracias por ahí. Les digo a Nelly, Xochitl, Tabo, Saúl, Carter, mi hermana Tania y mi esposa Fer, que son los que estamos bien metidos en todo esto, que los únicos que nos apoyaron fueron el gobierno de San Andrés Cholula, prestándonos el lugar y ya todo lo demás por iniciativa de todos nosotros, juntando fondos y recursos propios. Obvio, vamos a estar vendiendo algunos stands para recuperar, porque nosotros les pagamos los tickets de avión a los de Colombia, más hospedaje, más comidas. Entonces sí, es un buen gasto. Es bastante gasto, ¿no? Pero pues es una causa muy padre, porque pues nunca se ha visto un festival como este en Puebla, ¿no? Sí, de hecho es la primera vez aquí, aquí en Puebla es la primera vez. En el país yo creo que ha sido unas dos o tres veces nada más, pero de esta magnitud y con el que tenemos, o sea, la respuesta de la gente que hemos tenido es bastante. La página tiene más de 25 mil visitas en tres semanas. Entonces hemos ido a volar cada ocho días en Cholula un solo papalote para que vean de lo que se trata, porque luego les decimos, va a haber un festival de papalotes y piensan que son papalotitos chiquitos. Pero aquí son gigantes, gigantes. Y aparte va a haber un concurso, cualquier persona puede participar, el concurso es totalmente gratuito, no hay inscripción. En primer lugar se va a llevar 2,500 pesos, en segundo lugar 1,500 y tercero 1,000. Ese es el concurso de mejor papalote, el que vuele más y todo. Aparte va a haber otro concurso que se llama Batalla de Papalotes. Todos van a estar en un círculo, los que participen los vuelan a la misma distancia y se van enredando, se van cayendo, no se pueden salir del círculo. Y el que quede el último con su papalote arriba también gana un premio de 600 pesos y un papalote que traen los de Colombia que lo van a regalar. Muy especial el papalote, ¿no? Sí, muy diferente, sí. Perfecto. Oye, pues qué pena que no los estén apoyando, pero bueno, ojalá que también la gente que se anime a ir a este evento pues contribuya un poco con la compra y sobre todo pues admirar este tipo de artesanías que de verdad son muy raras en la ciudad de Puebla. O sea, ¿en dónde los podemos contactar para obtener más información? A la página como Volarte Papalotes en Facebook o en Vuelo Internacional del Papalote que es la página oficial del festival. Esto lo queremos hacer, que esto salga de lo mejor posible para que el gobierno de Cholula, San Andrés, nos siga apoyando año con año y se haga una tradición ya y no nada más venga a Colombia, vengan varios países que tenemos contacto con todos y la ventaja de ellos, en serio, amigos, que lo único que piden es hospedaje y los aviones. De ahí en fuera no nos cobran un solo peso por venir. Esa es la ventaja porque nosotros también cuando vamos no cobramos nada, solamente igual nos pagan avión, hospedaje y comidas y tampoco cobramos nada. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, va a haber foro artístico, va a haber venda de papalotes, artesanías, snacks, de todo, de todo. Va a ser como una gran carmes enorme con papalotes. Perfecto. Pues ya lo saben, si no tienen nada que hacer para este fin de semana, el 29 de febrero y 1 de marzo, pues estará presentando este gran festival que, pues, además de colorido, la gente, la familia lo podrá disfrutar por igual y, pues, aprendan un poquito acerca de estas pequeñas creaciones que parecieran nada, pero sí tienen su chiste, ¿no? Sí, de hecho sí. Perfecto. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en el evento. Gracias.